Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? No suelo creer en las casualidades y tampoco creo que es casualidad que Xavi diera una entrevista justamente antes del Clásico. Todos sabemos que Ronald Koeman, supuesto, depende de este partido de domingo que tenemos contra el Real Madrid. Y cualquier resultado que no sea ganar va a estar prácticamente fuera. Pues bien, Xavi acaba de dar una entrevista a 20 minutos y ha dejado un mensaje que destroza a Ronald Koeman. Xavi dijo textualmente en esa entrevista, mi idea es entrenar al Barcelona en breve, nunca lo he escondido, es mi objetivo y es mi gran sueño. Es como si supiera que Ronald Koeman le quedan dos telediarios en el Barcelona. A mí me parece algo fantástico que Xavi esté dispuesto y esté disponible para entrenar a nuestro amado Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!